Y comencé a ver que realmente sin Dios yo no era nada. La nueva evangelización solo se puede dar por enamorados. Pero quiero lío en las dioses. Quiero que se salga afuera. Soy Dominica. Hermana mayor de ocho hermanos, madre de cuatro hijos, divorciada desde hace siete años, casi seis años. Y hace siete años, un mes de septiembre, un viaje a Croacia cambió mi vida y la de mi familia. Hoy te confieso mi Dios, mi Señor salvador. Yo creo que siempre he sido una persona espiritual, pero no religiosa necesariamente. Aunque toda mi educación fue religiosa, he ido a colegios religiosos, tenía unos padres religiosos, pero mi vida era mucho más apariencia y frivolidad. Realmente ahora mirando para atrás veo que nunca viví en Dios, nunca puse mi vida en Dios. Con lo cual, como decía Víctor Frankel, si el hombre se define por sus decisiones, porque es el único ser que puede decidir todas mis decisiones al no estar en Dios, no fueron nunca las acertadas. Pero eso lo he sabido después. En mi vida, aunque intentaba hacer las cosas bien, pero las hacía para los demás, no para mí. Con lo cual, eso creo una soledad y un sentimiento de desarraigo y de desesperanza tan tremendo que durante muchísimos años, casi esos 24 años, lo único que quería era que se acabara. Que se acabara todo. ¿Qué veían los demás? Pues alguien muy alegre, muy contenta, con cuatro niños fantásticos, pero la realidad era que me quería morir. Muchas personas con las que he hablado han tenido esta sensación en su vida. La cosa fue que un verano, un cuñado mío, de repente en una fiesta, con una comida impresionante, veo que no come nada. Y le pregunté. Y entonces me empezó a decir que él estaba haciendo ayuno. Me chocó tanto lo del ayuno. Como que estás haciendo ayuno en una fiesta, venga a pasar unas bandejas de cosas buenísimas. Y me empezó a explicar que él había estado en un sitio, no me dijo dónde, y donde todo le había cambiado. Entonces me dio un pequeño librito sobre el ayuno, que me chocó tanto que me lo leí. Pasa el verano y a finales de verano me llama y me dice, mi verano había sido muy malo y había sido catastrófico por muchas razones. Y entonces me llama a final de verano y me dice, mira, te invito a Međugorje. Y a mí me hubiera dado igual si me hubieran dicho a Florida, a Málaga, a Benidorm, a Torremejía. Me hubiera dado lo mismo, solo me quería ir a respirar hondo porque me sentía francamente triste. Y entonces me dijo que me invitaba y que bueno, pues fenomenal. Y llamé a una de mis hermanas, que tampoco había tenido muy buen verano, y le dije, oye, nos vamos. Pues apúntate porque podemos irnos cinco días, nos quitamos de Madrid, nos quitamos de niños de tragedias y nos vamos. Fenomenal, fenomenal. Y nos apuntamos. ¿Y qué pasó? Pues que me vi de repente metida en un avión con mi hermana, maravillosa hermana, y 150 personas más. Vamos al aeropuerto, cinco de la mañana, esto ya no empieza bien, que hay que pegarse en madrugón. Llegamos al aeropuerto y la gente era normal, o sea, pues gente, había algunas personas que conocíamos, otros que no, todo es como un aspecto pues normal. Pero ¿qué pasa? Que nos subimos en el avión y nos dicen, vamos a rezar un rosario. Bueno, pues hasta ahí, fenomenal. Nos ha rezado un rosario, nos ha rezado un rosario y nos sentamos. Y nos empiezan a hablar las personas que iban de pasajeras. Oye, pues ya veréis qué maravilla, vais a encontrar la paz. Y mi hermana y yo empezamos a oír ese tipo de lenguaje de la paz. Y nos vamos a decir, pues si no os pasa nada, estamos contentas. Y además os vais a convertir. Y vamos, mi hermana y yo decían, estos no sabrán que nosotras hemos hecho la primera comunión. Es que no lo sabemos todo. Total, que empiezan a contarnos ese tipo de cosas y piensan, pues en qué grupo de gente un poquito tarada nos hemos metido. Y eso se confirmó esa sensación cuando quisieron rezar un segundo rosario. Y decían, pues acabamos de rezar uno, pero ¿por qué quieren rezar otro? Total, que esa era la actitud. Llegamos a Mechubore, que era nuestro sitio de vacaciones para mi hermana y para mí. Y aquello no había por dónde cogerlo porque no había, empezamos a mirar así desde un autobús, no había tiendas. Solo había virgencitas de este tipo, tiendas y tiendas de virgencitas. Pero bueno, llegamos a un hostal, ahora ya ha mejorado, pero aquello era tipo posada gallega antigua. Bueno, pues nada, íbamos mi hermana y yo, por supuesto, con nuestro secador de pelo, todos los coloretes, varios modelos que nos habíamos currado en Madrid para cada día. Y empieza la turné de Mechubore, que es dura. Para quien no ha ido nunca es curiosa porque la historia de Mechubore es que la Virgen lleva apareciéndose 25 años a unos chicos que ya han crecido, que luego se han casado, que unos han tenido durante todos los días de su vida, apariciones de la Virgen, te hablaban de Maritza, de Ivanka, de y ahora viene, no sé quién, todo es, te suena raro. Pero como la gente era normal y iba todo lo que le decían, pues ahora vamos a la explanada a rezar, pues íbamos a la explanada. Pues ahora vamos y cuando decían el siguiente vamos a hacer lo que sea, mi hermana y yo decíamos a vosotras, cogemos por esta esquina y nos vamos de tiendas. Pero siempre había alguien en ese viaje que te decía, quédate hombre, ya que has venido hasta aquí, ¿por qué no vienes? Y así fue, poco a poco, poco a poco, como nos metimos en esa rutina que todo el tiempo nos queríamos salir, porque había que subir montañas. Y mi hermana y yo íbamos con unos tacones así y había que subir montañas que tardabas dos horas en subir. Entonces nos decían, ahora vamos a subir a la montaña de las apariciones. Y mirábamos así y decíamos, ni de suerte, o sea, según empiecen a andar, nos vamos por este otro lado. Pero hicimos las montañas. Y tengo clavado en el alma el momento en el que toda mi estupidez y mi frivolidad cambió. Uno de los días, durante todos los días, yo llegaba a la esplanada y que había millones de personas y todo el tiempo olía a rosas. Olía maravillosamente a un perfume maravilloso. Y yo miraba a ver dónde estaban los cañones de olor institucionales, que como en Zara, en Utercue y en otros sitios ponen el olor institucional. Y me pasaba las misas, un poco distraída, cuando venía ese olor tan fuerte, buscando de dónde estaban. Pero nunca las encontré. Hasta un día que ya pregunté cuando íbamos a volver a Madrid que dónde estaban y me contaron que no estaban en ningún lado. Es que algunas veces ese es uno de los regalos que tienes, que puedes oler a rosas. Pero le ha pasado a mucha gente. La cosa es que mi cambio de actitud fue subiendo al Kreutchebach, que es una montaña en la que tardas casi dos horas y media subiendo. Y tienes que levantar mucho las piernas porque no es una montaña típica, es que está llena de unas piedras complicadas. Ahí suben paralíticos, suben personas de 80 años, suben enfermos, todo el mundo sube. Uno de los milagros es que la gente pueda subir a esa montaña. Íbamos con los sacerdotes que nos acompañaban rezando un viacrucis. Y nos dijeron abajo que cogiéramos una piedrecita, si queríamos, que era una traición. Y que durante toda la subida, con esa piedra en la mano, fueras ofreciendo esa subida que cuesta. Y tus oraciones por una intención o por alguien. Muchas personas que llegan arriba a la cruz, dejan la piedra. Otras personas cuando bajan con la piedra, se la dan a la persona por la que han rezado en el país del que hayan venido. La cosa es que subiendo, rezando el viacrucis, llegamos a una estación que era la del Cirineo. La quinta me parece que es. Y el sacerdote que iba dirigiendo me pasa un librito de las oraciones. Y yo cogí el librito de las oraciones, empecé a leerla. Era el Cirineo. Y yo toda mi vida me había sentido muy sola. Cargando unos pesos muy enormes, intentando no desfallecer y muy sola. Y de repente tenía el Cirineo, una imagen de bronce que está en esa subida de la montaña. Y sentí, sentí algo increíble que era. El Cirineo le llaman y le agarran así y lo ponen al lado de Jesús a cargar la cruz. Y en un momento yo sentí que yo era el Cirineo y que por primera vez tenía alguien que me acompañaba a mí. No era yo el Cirineo, es que Jesús era mi Cirineo. Estaba aquí pegado y me sentí acompañada y me sentí que Jesús me decía, aquí estoy yo, que yo cargo contigo. Ayúdame y yo te ayudo. No sé ni cómo pude terminar de rezar esas oraciones porque mi madre nos ha enseñado que hay que aguantarse y que hay que ser valiente y que no hay que jamás llorar delante de nadie. Pero se me abrió el corazón de una manera que me rompí y Dios me recuperó. Como si todos los trozos que yo tenía, que había ido dividiendo para que no me dolieran, los juntara y los cogiera. Y llegué arriba. Y durante todo el camino fui rezando desde ese momento por todo. Recé por mis hijos, por mi maltrecho matrimonio, por mi vida, por mis difuntos, por todo. Recé por todo menos por una cosa que ya tenía olvidada. Porque mi carrera, aunque soy inmobiliaria, soy broker inmobiliario y soy periodista, yo había estudiado la carrera de canto, que es lo que más me gusta en el mundo. Yo cantaba ópera y me encantaba cantar. Pero hace nueve años tuve un cancerito, con la mala suerte de que mi cancerito fue en las cuerdas vocales y me fulminaron con radiación, con una cosa que se llama neurogama, que es muy agresiva y muy localizada. Me abrazaron las cuerdas vocales y me dijeron que nunca más iba a cantar. Con lo cual, pues eso se había quedado, aunque yo siempre me he sentido cantante, se había quedado en otro plano. Ya no iba a ser cantante. Con lo cual recé por todo menos por la voz. Porque la voz era algo que me había dolido tanto que ya lo había bloqueado, lo había quitado. Y subí arriba y me sentí realmente removida, renacida, perdonada. La sensación de ser perdonado cuando tú te encuentras en el último trapo del universo. De ser preciosa. Nunca había sentido tantas cosas tan increíbles. Ya os digo que yo era frívola e intentaba no pensar. Y bajé y volvimos a Madrid. Antes de comer aquel día, que yo ya había cambiado absolutamente, mi hermana también le había pasado. Y todos los que estábamos ahí, esos 150 personas que habíamos viajado y que nos parecían unas pobres personas muy extrañas, nos habíamos hermanado. Porque todos teníamos, a todos nos había tocado el Señor. A través de la Virgen María, que es que te recoge la sensación. Después de estos años, que hablamos mi hermana y yo, es que la Virgen María te agarra por los pelos, te saca de tu vida miserable y te pone delante de su hijo y te dice, haz algo con esta pobre persona, que es que mira, es que no da para más. Pues la Virgen, a mí me cogió así, por los pelos, por las orejas, por... Me cogió y me acercó a su hijo. La Virgen María ha cambiado mi vida y ha cambiado la de mis hermanos. Volvimos a Madrid. Llegué, como todos los peregrinos, con una emoción, con una... Nadie nos podía quitar a mí, nadie me podía quitar esa brasa candente que me ardía en el alma de amor, de sentirme amadísima. Era decir, pero yo, 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 tú me quieres a mí, yo no estoy sola. Fui por primera vez consciente de la gracia de Dios y que todo era gracia. Que si Dios me había querido antes de que yo naciera, si conocía mi nombre, como nos había dicho uno de los sacerdotes en una de las charlas, Dios conoce tu nombre antes de que tú hubieras ni siquiera nacido, ya te amaba, te dio el ser, te dio la creación. Cuando fui a Mechugoré y me dio esa gracia, es que otra vez me hizo renacer, me salvó de las... de mi vida, de mis pecados, de mis lazos malos, satánicos. La vida, he comprendido después de estos años, no es las apariencias, es una lucha tremenda entre el bien y el mal, esa lucha invisible de la que habla San Pablo, no venimos a luchar contra ni siquiera la carne que nos parece lo más penoso tirar de nosotros mismos. Es una lucha espiritual del bien y el mal, de la conversión. Estás con Dios y si no estás con Dios, ¿con quién estás? No estás... no eres suiza, estás contra Dios porque tu vida la domina el demonio, que es el príncipe del mundo. Cuando volví a Madrid, claro, mi vida había sido muy otra. Llego a mi casa con mis cuatro hijos, llego con unas imágenes, había comprado imágenes para todo el mundo de cenarios, son muy cómodos para rezar el rosario. Claro, llego, coloco mi Biblia, empiezo a rezar, les digo a todos que todo el mundo a rezar el rosario. Entonces me miran, pero mamá, ¿qué estás diciendo? Coloqué estampitas, o sea, todo lo que a mí me llenaba de gozo, en mi casa les sorprendía. Claro, cuando yo llegué pensaron que estaba chiflada, como todos los que llegamos de Međugorje, pero debieron pensar, esto puede ser transitorio, vamos a dejar a la pobre mamá que haga lo que quiera, alguno incluso rezaba un misterio. Pero después de siete años no ha sido transitorio. No es que no haya sido transitorio, es que mi vida ha cambiado, tengo una paz increíble, mi familia ha cambiado. Somos ocho hermanos, ya os he dicho, cuando llegamos mi hermana y yo y les empezamos a hablar, todos nos escucharon, pues muy asombrados. Pero cuando eso ha trascendido, porque la paz de estar en Dios es alegre, es confiada, vivir en la providencia de Dios te da una manera de vivir libre. Parece muy contradictorio pensar que si sigues diez mandamientos que te van a constreñir tu conducta, vas a ser libre. Es que la palabra de Dios lo que hace en el alma humana es dar libertad. Con lo cual nuestra familia ya ha cambiado hasta el vocabulario, hasta las formas de vestirse, sin ser nada más que normales, porque somos todos pobres. Tenemos muchas pobrezas y muchos defectos de carácter y muchas vanidades y mucha soberbia y mucha tontería. Que Dios con mucha paciencia y la Virgen María, sobre todo, que es nuestra madre, nos va limando, todo ha cambiado y me gustaría que este testimonio, que es pequeñito y que seguro que es compartido, porque muchas más personas, cada persona tiene una conversión cuando Dios quiere, es una gracia. Pudieran sentirlo todos los que todavía están lejos de Dios. Como guinda del pastel y no lo importante, porque lo importante no es realmente lo más obvio. Lo importante es el cambio interior que se produce en una persona cuando se convierte. Es que cuando llegué a Madrid me dijeron, ya os cuento que yo había perdido la voz absolutamente. Me habían dicho que ni siquiera iba a poder hablar. Sí que podía hablar, pero no podía cantar. Durante siete años no pude cantar ni esto. Cuando llegamos a Madrid nos dijeron que en la iglesia de San José de la Montaña, en Fernández de la Hoz, todos los miércoles había un rosario, una misa y una adoración al estilo de Mechugor. Y cuando llegamos, primer miércoles fuimos. Y la música, tanto en Mechugor, que te llega al alma, que puedes cantar, es como Babel. Hay unas músicas que cualquier persona de cualquier nacionalidad acaba cantando, porque las letras se repiten y te ayudan a rezar. Es como un idioma espiritual que te une con esas millonadas de personas que están rezando y cantando. Pues cuando llego a San José de la Montaña, al que llamamos Mechugor, mi hermana y yo, ese miércoles primero ponen una canción que me encantaba. Y dicen, ah, no sé, ah, no sé, ah. Siguiente miércoles otras canciones. Y cada vez, cada vez yo tenía, podía cantar un poquito. A lo largo de seis meses y de esos miércoles, cuatro meses por cada, cuatro miércoles por cada mes, fui recuperando la voz que he recuperado absolutamente más plena, más llena y con más volumen de lo que he tenido nunca en la vida. Canto para dar gloria a Dios, canto solamente, ya no canto en ningún sitio, nada más que para cantarle al Señor y darle las gracias. Es el regalo más enorme que he recibido nunca. Los médicos que me atendieron, cuando me volvieron a ver, decían que no se lo explicaban, si me habían quemado las cuerdas vocales, que era fisiológicamente imposible haber recuperado eso. Pero que bueno, que la naturaleza humana, yo pensaba, la naturaleza humana y un regalo que te da la Virgen, que te dice, toma, te has confiado, a cada persona le regala lo que luego pueda ser útil para los demás. Este es mi testimonio, que es pequeño, pero que espero que poder darle gloria a Dios contándolo. ¡Suscríbete al canal! Respetados padres, mi objetivo es establecer una misión en Japón y luego en China e India. ¿Padre habla japonés? No. ¿Y usted padre tiene dinero? No tengo. El padre Kolbe llegó a Japón el 24 de abril de 1930. Bueno, no voy a ocultar que el personaje de San Maximiliano Kolbe en Polonia sí se conocía y conoce bastante, pero evidentemente el episodio más conocido y más famoso es la última etapa de su vida, cuando ya en el campo de concentración de Auschwitz entrega su vida por el señor Gajovnicek, que era otro prisionero del campo. Por eso, tanto yo como otros espectadores en Polonia, y lo sé porque me llegan ya muchos comentarios, hemos podido enterarnos de otras facetas de la vida de San Maximiliano Kolbe que eran muy desconocidas. Yo personalmente, gracias a mi participación en esta película, pude llegar a conocer hechos de su vida que anteriormente totalmente ignoraba. Vi y conocí a un personaje, a un visionario, un hombre que creaba cosas increíbles, un personaje verdaderamente excepcional. Los dibujos de Maximiliano no son el trabajo de un ingeniero, son el trabajo de un visionario, pero no son fantasías. Él puede dibujar bocetos de cómo van a funcionar las cosas. Dio un par de ideas sobre inventos que podemos ver que se han convertido en realidad no hace mucho tiempo. Sí, la película se rodó casi íntegramente en la zona del monasterio de Nepokalanuf, que fue un monasterio creado por el propio padre Kolbe antes de la Segunda Guerra Mundial. Y allí los franciscanos nos recibieron con brazos abiertos, verdaderamente nos acogieron con los brazos abiertos, nos crearon toda clase de facilidades para poder rodar la película. Nos facilitaron el acceso a los documentos, a las fotos, a los álbumes. Hablamos con personas que habían conocido, a lo mejor a otras personas que habían conocido al padre Kolbe. Y nos intentaron ayudar para rodar la película en todo lo que pudiese. Sí, bueno, nos fuimos también con el director de la película, Michael Kondrat, al campo de concentración de Auschwitz, donde nos recibió la directora del museo. Nos enseñó todo lo, digamos, imprescindible y más todavía que pudiese hacernos falta para entrar en el ambiente de la película. Yo ignoraba que fuese un personaje de tal envergadura, que tuviese esa idea de levantar un aeropuerto en Polonia, de crear la radio, la televisión, de construir unas naves aeroespaciales, todo esto antes de la Segunda Guerra Mundial. Sí, sus compañeros frailes le llamaban el loco Max. Y lo hacía todo por la Inmaculada, como él mismo hacía, por y para la Inmaculada. Yo tenía la imagen, bueno, que recordaba de los tiempos de mi infancia, cuando siendo monaguillo iba con peregrinaciones al monasterio de Nipocalano, pues de un personaje ya vestido con traje a rayas del campo de concentración de Auschwitz, una persona mayor, demacrada, con gafas y ya con él, muy canosa. Esa era la imagen que yo guardaba de Padre Goldberg. Sí, se me escapaba toda la etapa anterior a su encarcelamiento en Auschwitz. O sea, yo siempre le miraba a través de esa visión de Auschwitz. Y sin embargo, pues había una etapa muy importante anteriormente. Creo que sobre todo la película acercará a la figura de Padre Goldberg, a millones de personas en el mundo, porque sé que se están llevando conversaciones sobre el estreno de esta película en América del Sur, o sea, en Argentina, en México, en Bolivia. Entonces, creo que podrán conocer la personalidad del Padre Goldberg. Esto creo que será la primera ventaja de esta película. Y quizás también alguien se anime a visitar Nipocalano o mismamente el campo de concentración de Auschwitz. Bueno, y ahora se me ha ocurrido la idea que quizás esa película consiga estrenarse también en Asia y que de alguna forma esa labor con la que soñaba el Padre Goldberg se realice ahora ya después de su muerte, pero que al final llegue realmente a Asia. Bueno, esa película realmente nació en el corazón del director de Michał Kondrat a raíz de la visita del Papa Francisco a Cracovia durante los JMJ en 2016. Durante su estancia en Polonia, el Papa dedicó un día a visitar Auschwitz y entró precisamente en el pabellón 11, en ese búnker de la muerte del Padre Maximiliano Goldberg. Entonces, muchísimas televisiones internacionales que estaban televisando la visita del Papa a Auschwitz plantearon la pregunta, ¿quién era Maximiliano Goldberg? Entonces Michał dijo, bueno, mira, tenemos que hacer esa película, tenemos que acercar esta figura no solo a nosotros los polacos, sino también a la gente en el mundo. Bueno, yo estoy extrañamente tranquilo. Es un asunto entre el espectador y el Padre Goldberg.